Hola Garto, aquí estamos en el móvil en 25 de mayo Rivadavia, estoy con Carlos Carrera, Raúl Jiménez y Nelson Cuello, que son tres delegados del área de Espacios Verdes de la Municipalidad. Ah, pero qué pasa en Espacios Verdes. Sí, qué pasa, ya estamos hablando fuera de cámara y la verdad que cuentan ese tipo de cosas que uno dice, no, si no lo veo no lo creo, no puede ser. Y en realidad, probablemente sea, porque no tienen por qué, no veo motivos por los cuales me tengan que mentir. Como por ejemplo, que bueno, ahora está en la asamblea y los motivos tienen que ver con que estamos cansados de pagar el combustible nosotros de las bordadoras. O tenemos que sacar un crédito entre todos los muchachos para pagar las multas que le hace la caminera a los trabajadores que están con los propios móviles de Espacios Verdes. O el colmo total. Entre todos tuvimos que comprar el reloj para marcar tarjeta, porque ese reloj estaba en otro lado, entonces teníamos que marcar tarjeta en un lugar y después ir a trabajar, presentarse donde tienen que hacerlo. Realmente, uno si no lo ve no lo cree, pero confiamos que es así. No, es así. Como si esto fuera poco, el tema de los yuyos. O sea, todo esto que se viene incrementando a partir de que se fue la empresa y nosotros venimos sosteniendo, porque ustedes no se sabe, se acuerdan Alberto, que nosotros estuvimos denunciando el tema de las empresas, de que trabajaban en invierno, no trabajaban, que se facturaba lo mismo que en verano. Perdón, perdón, no estamos hablando de una empresa que se le había tercerizado algunos trabajos de mantenimiento. Una empresa de Río Cuarto, ¿verdad? Desarrollo del Sur, si no me equivoco. Desarrollo del Sur, señor. Sí, sí, me acuerdo que ustedes trajeron las facturas acá y todo, se armó un lío bárbaro, porque la empresa facturaba lo mismo en invierno que en verano, y en invierno no corta ni un yuyo. Y el tema es que se venció ese contrato, la empresa no trabaja más, por lo tanto se ha recargado la tarea de... Sí, no hicieron opción al año que le correspondía como prórroga, no sé cuáles fueron los motivos por qué se fueron. Yo sé mis motivos, pero no los voy a decir. ¿Cuáles fueron? No, 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 yo espero que algún día se sepa, no somos nosotros quienes lo tenemos que decir. Pero de todas maneras, nosotros, ¿cuál es la preocupación que tenemos hoy nosotros? Ayer hemos tenido nosotros 50 llamados, ¿no? Disculpe la expresión, no puteo en colores. Los vecinos, porque estamos tantos apoyos en las plazas, eso significa mosquitos, alacranes, cualquier otra alemania, inseguridad. Bueno, ¿y a dónde van los reclamos? ¿Quién tiene que poner la cara? Lo tenemos que poner nosotros. Y ahora ustedes no pueden dar respuesta a esos reclamos porque no hay gente, porque no hay elementos, porque no hay plata, ¿qué pasa? Pero teníamos 32 máquinas, Lagartus, de las cuales se nos rompieron 20, no podemos hacer la regla. Las 12 que nos quedan tenemos 4 sin carreteles, no tenemos nafta, tenemos que comprar nosotros para salir, estamos cortando... Pero no tienen una caja chica para comprar, los carreteles, la nafta, qué sé yo, tienen que tener. Bueno, teníamos una caja de mil pesos. ¿Mil pesos? Mil pesos. ¿Mil pesos? Mil pesos. ¿Ahora? Pero teníamos que comprar unos repuestos para los vehículos. O sea, la caja chica es la sábana corta. ¿Ustedes cuántos son ahí en la repartición? ¿Doscientos y pico, no? Sí, por supuesto que tenemos un montón de funciones, pero los compañeros que cortan el pasto, que cortan yo y yo, son 40, 45 compañeros. ¿Qué hacían ustedes esas 217 personas cuando la empresa tenía el contrato vigente con la municipalidad? No, nosotros, te estoy repitiendo, nosotros 45 cortamos en las plazas céntricas, en el parque, en la escuela, en los dispensarios. Tenemos herreros, tenemos albañiles, tenemos pintores, tenemos plomeros, tenemos toda la cuestión de ornamentación de todos los palcos. Tenemos impactores, tenemos viveros, tenemos otros placeros, tenemos administrativos. O sea, tenemos una variedad, tenemos 1.200 plazas, tenemos parques, tenemos los ingresos a la ciudad. Ahora, si ustedes tuvieran los elementos necesarios, las bordeadoras, todas las máquinas que necesitan, ¿podrían hacer el trabajo sin problema? Nosotros tendríamos que dejar una otra tarea, por eso nosotros, por eso nosotros, lagarto, ¿qué es lo que hemos dicho? Nosotros no hay tiempo, no hay tiempo para hacer una contratación directa, mucho menos para hacer una contratación pública, porque nadie quiere trabajar los cuatro veces. Quieren trabajar todo el año. ¿Para qué? ¿Para llevarse? Entonces, ¿qué quieren? Dicen, van, trabajamos cuatro meses y les digo, ¿qué hacen? En invierno se factura. Esta es la maña que se tenía en las empresas. Como eso se va a cortar, como eso nosotros no lo queremos que se haga más, porque estamos dispuestos a hacerlo. ¿Cuál es la única solución? Aquí hay una sola solución inmediata para que de acá a 20 días no nos tapen los yuyos. El próximo intendente tiene que venir con 50 máquinas, tiene que venir con nafta, tiene que hacer un programa de trabajo y tiene que pedir ayuda a la Regresión de Higiene Urbana. Y Sara y los compañeros, todos los compañeros, que nosotros hemos estado en una asamblea y casi la mayoría ha decidido no tomarse las vacaciones para tratar de paliar esta situación. Porque va a pasar una cuestión. Si ustedes no cortan ahora, ya los yuyos están altos. Sí. Si ustedes no cortan en esta semana, la semana que viene, después estamos chavos, vamos a tener los yuyos como árboles. Por eso le estoy diciendo. Aparte, una combinación explosiva. Llueve y sale el sol. Sí. Llueve y sale el sol. Con eso es suficiente para que nosotros realmente nos tapen los yuyos. ¿Quién es el responsable del área, Carlitos? Era nosotros el secretario, Bianchi. Nosotros nos encontramos a Bianchi, después que se fue la secretaria, nos encontramos en el palacio, nos presentamos como delegado. Le dijimos que queríamos tener una reunión con él porque avisáramos que este problema se venía porque ya venía insinuando la empresa porque ya no presentaba los operarios, no traía las máquinas. Entonces nosotros estábamos avisando que esto iba a pasar. Bueno, dice, háganos la nota, yo lo voy a atender. Pero Bianchi no tiene una caja chica para comprarle el hilo para la rueda. Pero la verdad que no sé si la tiene, si no la tiene, si quiere, si no puede, si... ¿Esta reunión se dio al final? No, no se dio nunca. Nosotros presentamos la nota, la fuéramos como delegado, pidiéndole la audiencia al secretario nuevo. Nunca se tomó la molestia ni siquiera de pregunta quién éramos. Bueno, yo te hago esta pregunta porque después a lo mejor aparecen las máquinas y la gente va a decir, y no era que necesitaban las máquinas. Ustedes dicen que si, vamos a suponer, Mestre, compra 50 bordeadoras o máquinas, ¿cómo se llama? Sí, bordeadoras, bordeadoras. No, bordeadoras no. Desmalezadoras. Desmalezadoras. Motoguadaña. Motoguadaña. 50 motoguadaña. Sí. ¿Ustedes van a trabajar ahora en estos días y pueden poner las cosas en condiciones? Nosotros estamos dispuestos a hacer todo el esfuerzo necesario, pidiendo la colaboración de los compañeros de ingenio urbana para atacar este problema. Porque en realidad, nosotros somos los que ponemos la cara. Acá se va, le queda un día al Ejecutivo. Los que quedamos somos nosotros, a los que lo potencian son nosotros. Nosotros no podemos salir ni a la... No sé, yo en mi casa, yo en mi barrio tengo una plaza en la esquina. Y a mí me lo ve haciendo, me miran como diciendo, escúchame, trabaja en el espacio verde y no puede cortar los lluvios de tu plaza. Entonces, es grave, es grave lo que nos está pasando. Y esto, la responsabilidad de la empresa que se va, de que no quiere ganar... Una cosa es ganar plata y otra cosa es llévasse la plata. Bueno, 50 bordeadoras, no sé, qué sé yo, ahí ven la vidria de Vergallo y Pastrone, vi por bordeadoras, no, motos, 2.000 pesos, motoguadaña. Son 2.000 pesos. 2.000 pesos, una motoguadaña de buena marca. Sí, son 100.000 pesos, 100.000 pesos no debiera ser una buena plata para... Ahí, no tenían 14.000 pesos. Era una batería. Y si las compran, que vengan con combustible, porque los muchachos están cansados de poner plata en su bolsillo para comprar tanto la nafta como el aceite para que las pocas que hay ahora funcionen. Joaquín, que me cuentes lo del reloj, porque me parece una cosa muy insólita. Es desopilante. Me parece que contame... ¿Cómo es lo del reloj? La historia del reloj. La historia del reloj. Nosotros estábamos en la bajada conifera, que hoy donde está cortando crece. Ahí estábamos nosotros. Nosotros teníamos que irnos, nos trasladábamos al edificio nuevo, que es lo que lo tenía que devolver la provincia. En ese interi nosotros nos vamos al otro lado y el reloj queda ahí y se lo lleva la empresa porque estaba incomodado. Entonces la empresa lo tenía que llevar al nuevo edificio, pero no había plata para llevarlo. Entonces nosotros qué teníamos que hacer. Teníamos que marcar la tarjeta en la dirección, cruzar todo el parque y irnos a tomar servicio de la otra punta. Teníamos dos problemas. Primero, no todos tienen vehículos, o sea que el compañero que se tenía que ir caminando a su otra punta... Demoran una hora. Pero aparte, uno marca la tarjeta y cuando sale, llega a pasar cualquier cosa, la RT no se lo reconoce porque no está oficialmente saliendo del lugar de trabajo. Ah, está bien. Entonces teníamos un problema. El problema, ¿cómo lo solucionamos? Hicimos una polla. ¿Ves cómo dicen? Hacemos la polla para tomar la coca. Bueno, hicimos la polla para comprar el reloj. No. Hicimos la polla entre todos. No. Hicimos la polla entre todos y ahora lo vamos a festejar. Más adelante vamos a hacer un aso porque vamos a festejar que tenemos un reloj gracias a nosotros. O sea, nosotros para que nos controle la municipalidad, pagamos para que nos controle la municipalidad. Se compran ustedes mismos el reloj para que los controle. Claro. Bueno, esta es una de las cosas más insólitas que yo he escuchado, ¿no? En estos años, que los empleados hagan una polla para comprarse el reloj para marcar el horario de ingreso y egreso. ¿Y qué costo tiene ese reloj? Mil pesos. ¿Cuánto plata? 970 pesos. ¡Qué locura! Y está ahí puesto. Y ahora le vamos a poner una pequeña chicharrita para que sube más, que sale 70 pesos más, como para que quede todo... Más prolijito. Sí, sí. Porque... Tiene una plaquetita ahí al lado, ponganle, esto es producto de la polla, donación de los empleados del sector, de parques y paseos. Sí, la verdad que... Un espacio verde. Bueno, y... Y otra... Si me permite, Alberto, por favor, otro detalle que no se nos puede escapar. A ver, los muchachos sacaron un crédito en el gremio para pagar las multas que les hace la caminera, porque la multa se la hacen al chofer, a la persona que maneja, porque a veces los mandan en el camioncito, en la traffic, con los operarios atrás sentados arriba de banquitos de madera. Bueno, y en algunas ocasiones... Los paró la caminera y le dijo, no, muchachos, si no pueden transitar, multa, la multa es al titular de las personas que están manejando, y entre todos tuvieron que pagar esas multas. Exactamente, tuvimos que pagar, tenemos tres compañeros, cuatro compañeros, el que más grave ha sido el compañero este de los banquitos, que entregamos todo en su momento, en el 2008, que se iban a hacer cargo las autoridades, nos llegó una intimación judicial al compañero de 3.850 pesos, así que tuvimos que ir al gremio, mediante nota, pedir un préstamo, para que el compañero pueda levantar esa intimación judicial. Pero también, digamos las cosas como son, acá tenemos un proveedor que es Bazar, y lo queremos denunciar públicamente, que ganó una licitación para insumos a Espacio Verde, con 283 mil pesos. Se le adelantó, no sé si 80 mil pesos a Bazar, y no, lo cobró Bazar, ¿eh? ¿Qué es Bazar? ¿Qué es Bazar? Un proveedor, que es un proveedor de todas cuestiones de materiales, de parecería, todo esto. Nunca me abrió Bazar. Cobró y no... Me abrió, no habrá dado 20 mil pesos, 25 mil pesos en materia, vamos todos los días, pedimos, hacemos nota, no. ¿Pero no ganó una licitación para ser proveedor de la municipalidad? Para ser proveedor de la municipalidad, ¿sabe lo que me dijo el primero? A mí primero paguen, después yo les doy las cosas, pero la ordenanza no dice eso, usted tiene que entregar las cosas para después pagar. Ahora, fuimos, hicimos la gestión con el... ¿Pero eso lo habían adelantado 80 mil? Hicimos la gestión con el secretario de Finanza, le pedimos por favor que adelantara algo para poder tener insumos. Con una buena voluntad, la verdad, porque hay que reconocer las cosas cuando son... Bermúdez nos dio ese adelanto, no sé si entre 50 y 80 mil pesos, pero yo no sé que lo cobro, y nunca nos trajo el material. Entonces, esas son... Pero nadie lo ha ido a controlar, nadie lo ha ido a controlar. Claro, pero ¿sabe qué pasa? ¿Qué van a hacer? Y bueno, como ellos no creen que no le van a... Pero ya le han pagado una parte, nosotros le hemos dicho, usted está estafando a la municipalidad de Córdoba. Pero son los aventureros que, como la empresa de San José, son los aventureros, entonces se presentan sin tener el stop, ¿me entiendes? Cobran, y después cuando van cobrando, te van entregando. Bueno, Carlos, y entese usted, ¿cómo es la medida de fuerza? ¿Hasta cuándo...? No, 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 mire, no estamos de medida de fuerza. Hemos hecho una asamblea porque, primero, no deben la plata de la Copa América. Sí. No deben, no deben, que son registras, porque salimos y se ocurre la famosa G. Escoba, todo eso. Sí. Bueno, que otro convenio con Schiaretti, que Schiaretti nos puso una moneda, hicimos todo el gasto nosotros, la municipalidad no nos paga, pagó parte, y la otra parte no puso una moneda el gobierno para el tome de la Copa América para hacer todo el mantenimiento. No deben interinato, no deben bonificación, no deben prolongación. Pero lo vamos a acá al margen. No estamos exigiendo... No están pidiendo plata. No, 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 no estamos exigiendo eso. Estamos diciendo, acá estamos, queremos trabajar para que a los vecinos les vaya bien. Nosotros queremos entrar a las plazas, tráiganos las máquinas, hagan cualquier cosa, porque el próximo intendente escuche bien, próximo intendente. Escuche bien, no se vengan contra los empleados, no tenemos las culpas, no somos responsables. No vamos a tener tiempo de hacer una licitación pública ni una contratación directa porque no le van a dar los tiempos. No, no le dan los tiempos. Acá estamos nosotros dispuestos a trabajar, si usted quiere, nosotros cortamos la licencia. Y pídale al ingenio urbano, que ya hemos hablado con los compañeros del ingenio urbano, que lo van a dar una mano. Lo que está diciendo, Carlos, es una cosa de matemática. Sí, sí, sí. Si llama a una licitación mestre, hasta que se llama la licitación, hasta que se adjudique, no sé qué, se pasó el verano, se pasó el marzo, 20 días, y los yuyos van a tener 5 metros. Pero, Alberto, y si quiere hacer una contratación directa, por ordenanza, tiene que pedir 3 presupuestos. Claro, 3 presupuestos. Tiene que hacer análisis de costos. Sí, sí, ya se van 15, 20 días, y tenés 15, 20 días. Y tiene que ir al tribunal de cuentas. Sabés que en enero los yuyos crecen de a medio metro por día. Vamos a jugar escondidos dentro de la plaza. Bueno, muchas gracias, Carlos, muy amable. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos.